Bienvenidos a un nuevo video de MLB del Show 2019 En el día de hoy les voy a mostrar a ustedes como tener los mejores prospectos de MLB en MLB del Show 2019 No se porque la gente de San Diego Estudio, los creadores del juego, cuando crean el juego no incluyen a todos los prospectos en el juego Pero yo hoy les enseñaría a ustedes como tener a Eloy Jiménez, Fernando Tati Jr., Vladimir Guerrero Jr. Y todos los prospectos de MLB que no están en el juego y que faltan Así que si te diste cuenta que estos prospectos que te mencioné no están en el juego Descuídate que te voy a enseñar a cómo tenerlo en MLB del Show 2019 Le voy a mostrar el roster normal sin alterarlo Le voy a mostrar el roster así, vamos a darle una franquicia Vamos a iniciar franquicia con los Yankees, le vamos a dar una franquicia normal Ok, le damos a empezar, de nuevo le damos a empezar, le damos a empezar, Spring Trainer Ok, ya estamos en lo que es la franquicia de los New York Yankees Está grabando ahí, no sé qué es lo que está grabando Ok, ahora nosotros vamos a darle a lo que es roster Cuando llegamos a roster vamos a buscar lo que es AA Buscamos los prospectos de los Yankees que están ahora en vida real O sea, lo verdadero Y no hay nadie de lo que los Yankees tienen Estos son creados por una máquina No hay nadie que sea verdadero que esté en la liga menor de los Yankees Este prospecto de que el prospecto número uno de los Yankees nadie lo conoce Porque en verdad no está en la liga grande, en grandes ligas, ni en liga menor, ni nada Esto está creado por la computadora Entonces, yo quiero que ustedes tengan los roster verdadero en su equipo Si nos vamos a los prospectos Encontramos a Ronald Acuña Ronald Acuña es un jugador verdadero Michael Coppel es un jugador verdadero Pero si vamos aquí Este no es un jugador verdadero Este no existe Existe, perdón Este tampoco existe Este tampoco existe Este tampoco existe Este sí existe Este no 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 existe La gente de San Diego Studios nos metieron estos prospectos en el juego Que no sé por qué lo hicieron Entonces, como les dije Yo les voy a enseñar a ustedes A cómo tener los mejores prospectos de MLB The Show O bueno, de MLB en MLB The Show 2019 Así que vamos a iniciar con el procedimiento Es fácil, no es tan mal Ni uno se pierde haciéndolo Así que vamos a iniciar Vamos a salir de esta franquicia de los Yankees Salimos al menú principal Cuando ustedes estén en el menú principal Lo que ustedes tienen que hacer es Darle a R1 Boom Le dan donde dice Baúl Después que ustedes le den donde dice Baúl Se van donde dice Roster Baúl Le dan ahí Ahí le van a dar al R2 Vamos a darle Hasta que encontremos lo que andamos buscando Al R2 Yo le digo cuando se paren Ustedes van a ver Donde ustedes se van a tener que parar Le estamos dando al R2 Buscando el Roster R2 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 Y ya llegamos Este es El Roster que ustedes tienen que buscar 2019 Update Roster V 3 W O S F M Le dan a la X Le dan donde dice Download Que es descargar Le dan a R2 Se está descargando Ya se descargó Le dan a la X para guardarlo Se guardó el Roster Ahora le dan a la O O al círculo Como ustedes quieran decirle Nos vamos al menú principal Nos vamos Este es el paso muy importante A Franchise Mode Bueno en modo franquicia De los Lo que ustedes quieran hacer En modo franquicia También pueden hacerlo En el Road to the Show Para que tengan de competencia O para que la gente puedan Como que formar un equipo Alrededor de ustedes De los mejores prospectos Yo le voy a dar aquí A Franchise Mode Para mostrarle Pero de cualquier modo De cualquier manera Se puede hacer También en el Road to the Show Ahora lo más importante Como le dije Nos vamos a Franchise Le dan donde dice Start New Que es empezar Una nueva franquicia Ahora lo más importante Es esto No le pueden dar Donde dice Use Current Roster No Ni Use Default Roster Tampoco Tienen que dar Donde dice Load Safe Roster Que es como Cargar un Roster Que ustedes tienen ya Guardado Le dan donde dice Le dan a la X Es el único que ustedes tienen Le dan a la X Y kabum Ya tenemos la franquicia Le damos a la X Cogemos el equipo Que ustedes quieran Cogemos el equipo Que ustedes quieran Para formar su franquicia Le dan aquí A Empezar Spring Training O la temporada regular Y ahora nos vamos A Está grabando algo aquí Que siempre Como que carga algo Le damos a Roster Nos vamos a doblear De los Yankees Y kabum Esteban Floreal Prospecto número uno De los New York Yankees Lo tenemos en el equipo También este es un jugador verdadero 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 Todos los que están aquí Ya son jugadores Que están en vida real Albert Abreu Un jugador verdadero Nick Nelson Jugador verdadero Max Sour Jugador verdadero Luis Medina Jugador verdadero Y tenemos todos los jugadores Prospecto De las grandes ligas Que están en vida real En las ligas menores De los equipos Lo tenemos ya en MLB The Show 2019 Y ahora le voy a mostrar a ustedes Los Prospecto Nos vamos a donde dice Toss Prospecto O Toss Prospecto Y kabum Ronald Acuña Jr Fernando Tate Jr Loddy Gurriel Jr Vladimir Guerrero Jr Brendan Royal Eloy Jiménez Michael Couples Kyle Wright Bob Bichetes Corbin Burner DJ Stewart Bueno este es verdadero Yo creía que no era verdadero Pero es verdadero Nick Senzel y Jesús Luzardo Tenemos todos los prospectos De MLB En MLB The Show 2019 Gracias a mi Y gracias a que ustedes Vieron este video Así que Como ustedes pueden saber Aquí termino el videito Si tienen una duda Dejenme en los comentarios Si quieren agradecerme Dejenme un comentario Le agradecería Que se suscriban a mi canal Por estar apoyándome Y no se descuiden De este canal Porque seguiremos subiendo El video de MLB The Show 2019 Y como siempre digo De este lado Me despido ¡Adiós! 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 ¡Adiós!